Las y los diputados de la 65 legislatura de Oaxaca aprobaron las leyes de ingresos municipales de seis ayuntamientos para el actual ejercicio fiscal, con lo que suman 547 municipios resueltos previamente por la Comisión Permanente de Hacienda, la cual revisó las iniciativas de ley y verificó que éstas no perjudiquen al contribuyente. En otro tema, el Pleno del Congreso local aprobó celebrar una sesión solemne el próximo 4 de abril del año en curso, ya que se cumplirá el centenario de la aprobación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que nos rige, razón por la que los poderes del Estado han decidido conmemorar y celebrar tal acontecimiento, y se inscribirá con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo, la frase 2022, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Las y los congresistas aprobaron un exhorto al gobernador de Oaxaca, al Organismo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, a la Comisión Estatal del Agua y a los municipios de la zona metropolitana, para que supervisen y atiendan la falta de tapas del registro del sistema de alcantarillado en el Estado, para evitar los accidentes que pudieran tener como desenlace hasta la pérdida de la vida. También aprobaron una exhortación al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que en el uso de sus atribuciones autorice la creación de un juzgado familiar en la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, para la pronta y expedita administración de la justicia. Ante el feminicidio en Oaxaca, el Parlamento local exhortó al Fiscal General del Estado para que dentro del marco de sus facultades, realice de manera pronta, completa, expedita e imparcial las investigaciones de los casos registrados en el municipio de San Juan, Cochocón, Mije, y en el barrio La Soledad, en la región del Istmo, con la finalidad de dar justicia a los familiares de las víctimas. De igual forma, se exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública para que redoble las estrategias de prevención del delito y brinde mayor seguridad por el aumento de casos de delitos contra las mujeres. En otro punto del orden del día, el Pleno aprobó un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de manera inmediata, de cumplimiento al transitorio octavo del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022, y publique en la página oficial de la Secretaría el detalle de los programas, proyectos y acciones a emprender por los ejecutores de gasto para la atención de la igualdad de género y la alerta de violencia de género contra las mujeres, para contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Finalmente, el Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto al titular de la Secretaría General de Gobierno para que concilie entre la Presidencia Municipal de Santa María de Jalapa del Marqués y los concejales electos que aún no han sido acreditados administrativamente con el fin de evitar la violación a sus derechos político-electorales y que se generen graves conflictos sociales.